A la calle salí y compré un cartón, telebingo jugué y mi vida cambió. Yo soy Rubén Florentín, a cobrar y me ir a retirar, a hacer premio, a ganar la telebingo de la ciudad autónoma, a hacer la gente ver, estoy yoando a la ley cartón porque es mi empresa serio y muchísimas gracias. Barrio San Isidro de Coronel Oviedo, telebingo número uno. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Núñez, gané este autazo con telebingo, me compré el cartón de Capietá y ahora me están haciendo entrega acá en el Super 6 de Yembrú. Le invito a todos a que prueben suerte con telebingo porque como ven, cumple. Telebingo en Capietá y en B número uno.